Tu eres un cariño fácil, fácil para todos, no me se explica Fácilmente te he encontrado, pero te he olvidado, con facilidad Fácil fueron tus caricias, fáciles tus besos de oportunidad Fácilmente te entregaste, te me diste toda, con facilidad Vete, no me quites tiempo, no busques que pierda mi buena razón Vete, guarda tu cariño, que no quiero amores en realización Tu eres un cariño fácil, fácil para todos, no me se explica Fácilmente te he encontrado, pero te he olvidado, con facilidad Vete, no me quites tiempo, no busques que pierda mi buena razón Vete, guarda tu cariño, que no quiero amores en realización Y tu eres un cariño fácil, fácil para todos, no me se explica Fácilmente te he encontrado, pero te he olvidado, con facilidad Fácilmente te he encontrado, con facilidad